Amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal de película y más. La película que les vamos a presentar en esta ocasión es Entre Criminales. Entre Criminales es una producción más de El Jaliciense Productions con las actuaciones de Fernando Sainz, Jorge Aldama y Reynaldo Huerta. Mataron a su hermano y el deseo de venganza de Satan a guerra sin tregua, Entre Criminales. Una vez más les agradecemos su preferencia y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. ¿Y qué les parece si comenzamos? Esto es Entre Criminales. Entre Criminales. ¡Suscríbete al canal! 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 una botella de coñac, hasta suerte amigo, es la única que me queda aprovechala ¿Ya vistes? No lo puedo creer, en aquella mesa Tajo Pina de López, hermano de Luis Esa es la prestigio, o sea que... Tú no mereces sufrir, no mereces llorar Tienes que ser feliz, sé que ya te fallé Mañana encontrarás quien quiere tu vida Yo me retiro de ti, te deseo lo mejor El que fue asesinado por Mauro y sus hombres ¿Qué querrá? Tiene más de cinco años que se fue Los hermanos peleados sin dirigirse la palabra ¿Sabrá que está muerto? ¿A qué crees que vi? Venganza Es buen pistolero ¿Tan bueno que Mauro guerra? ¿Quieres preguntarle? Ni madres Escuché que hay otro narco más cabrón que yo Tony Pascón Pero tampoco quiero averiguar Mejor vámonos Que las vayan señores ¿Qué va a tomar Rodrigo? Un agua mineral ¿Un agua mineral? Sí, no oyes cabrón Está bien, pero no te enojes ¿Qué está su agua? Servido amigo Gracias Buenas noches Buenas noches Ramiro Una botella de coñac cabrón Y dejo de acá tú más coñac tú Que te vas a amar Hoy quiero tomar coñac ¿Sabes qué? Te va a quedar mal ¿Por qué? Porque la última que tenía Se la compró que el señor Ya la tiene en la mesa ¿Y eso qué? Él va a volar pendejos O se las quitas O voy por ella ¿Vas o voy por ellos? No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ya es él Deja y ves cabrón Aprende Quiero un trago De su botella cabrón ¿Qué no yo cabrón? Que quiero un trago De su botella ¡Pinche viejo traicionero! ¡Órale! ¡A chingar a su madre! Muchas gracias No, no me agradezca No me gustan las traiciones ¿Quieres tomar una copa conmigo? No, gracias Yo no tomo Una agüita mineral Bueno, cuando menos Acompáñenme, por favor ¿Está bien? Bueno, y dígame Si no toma ¿Qué viene a una cantina? Como para hacerme pendejo Un rato No tengo nada que hacer ¿Y usted? Yo tampoco tengo nada Y por eso ahogo Mis penas en el alcohol Si yo me tomo una copa Se me antoja otra Y otra Y otra Hasta que valgo madre Y al otro día Viene la cruda moral Y los arrepentimientos Porque no sé Ni qué peleas Oiga, ¿y? ¿Por qué no se toma Una copa conmigo? Le prometo Que nada más una ¿Tan seguro está De que sea nomás una? Seguro que sí ¿Y va? Cantinero Un vaso, por favor Aquí tiene su vaso, señor ¿Se le ofrece algo más? Nada más, gracias Para servirle Está por llegar Un armamento de Europa Son las mejores armas del mercado ¿Y cómo le van a introducir al país? Ese es su pedo ¿Y para cuándo llegan? Es cuestión de días Los clientes están desesperados ¿Qué pasa si esto nos la chingan? ¿Que la boca se te haga chicharrón? No digan tonterías Esa mercancía ya está pagada Y va a llegar a nuestras manos La policía acaba de comisar un cargamento No podemos confiar en nadie Hay policías infiltrados Por todos lados Hay una detective que está buenísima Y es una pinche perra Esa déjenmela a mí ¿Por dónde vamos a empezar? Por cuidar nuestras espaldas No quiero fallas Las cosas están muy calientes No digas pendejadas Estén alertas Váyanse Y esperen instrucciones Por el gusto de volvernos a ver Mi querido Juan de Dios Por el gusto Cuando me fui del pueblo Eras apenas un jovencito Y ahora ya estás convertido en todo un hombre Me da mucho gusto de verdad Exactamente Era un pequeño cuando te fuiste Cuéntame ¿A qué has venido? Tantas cosas Juan de Dios Arreglar algunos asuntos Ya te contaré con calma Esperemos que sí Bueno En aquella mesa me está esperando una amiga Pero me da mucho gusto que hayas venido Nos vamos a ver pronto Seguro que sí Cuídate Porque han pasado muchas cosas aquí en este pueblo Que ya pronto te darás cuenta Está bueno Ándale mi hijo Coman rápido Qué rico Me encanta el arroz ¿Te lavaste las manos? Sí A ver Váyase a lavarla Oye, ¿tu hermano? No se ha levantado mamá Ya ves que llegó a la madrugada Y borracho Yo no sé qué voy a hacer con él Todos los días es lo mismo Oye, ¿ya la agarró? El problema es que yo soy la que le tengo que estar peleando con tu papá Ay, Dios mío No te preocupes mamá Las cosas van a estar bien Ey, vámonos ¿Se hace tarde? No, mi hijo Apenas van a comer Espérense Que no hay tiempo, mujer Ay, ya no van a alcanzar Pues órale, ve ¿Y aquel pendejo? Sigue dormido, viejo Ese bueno para nada No vale madre Déjalo, lo levanto Es que llegó en la madrugada Me vale madre No, viejo, déjalo Por eso está como está Por tu culpa ¿Qué dije? Ya sé, mamá Oscar, ya es tarde, hijo Ya levántate Ándale Oscar, despiértate, mi amor Ay, qué lindo Ay, qué quieres Ándale, mi hijo Tu papá se fue a vivir molesto Ay, a mí qué chicas No importa si viejo Ándale, Oscar Tienes que comer Mira, te trajo No quiero, no quiero Por favor Ándale, hijo No, no te vayas a poner a fumar Sabes que a mí no me gusta, Oscar Tú sabes que fumaba desde los 15 años Por favor, mamá Mira, mejor ponte a comer Ándale No quiero Llévate tu comida No quiero nada Llévatela No quiero Ya tiraste todo, Oscar Déjale, yo limpio Déjale, yo limpio No, yo lo levanto No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que luego me reclames? Déjale No me pegues, hijo No me trates así Tú tienes la culpa, mamá Pero yo qué te he hecho, hijo ¿Por qué me tratas así? Perdóname, mamá Pero tú eres la tonta Mejor vete Déjame dormir Hijo No llores, mamá Ya no llores Ay, hijo Yo ya no sé qué voy a hacer con tu hermano Cada día está peor No les hagas caso, mamá Ya vas a ver que todo va a estar bien No, mi amor Yo me preocupo por ti Entre tu papá y tu hermano me ponen en medio Y ustedes son los que más sufren, hijo Yo no quiero que tú seas igual Vas a ver, mamá Yo siempre voy a ser igual Prométeme que tú no vas a ser como él Te lo prometo, mamá Vas a ver, cuando yo esté grande y fuerte Voy a vengar cada lágrima que has llorado tú Mi vida, tú eres un ángel Hogar, dulce hogar ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¡Lárguese de mi casa! Baja el arma Llévese lo que quiera, pero ¡lárguese! No le voy a hacer daño Eres Samantha, ¿verdad? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Lo mandó Mauro Guerra? ¿Qué? ¿O se va o le meto un tiro Tranquilízate, por favor Ya me quitaron lo que más amaba ¿Qué más quieren de mí? No es lo que estás pensando Mi vida era mi marido Hijos de la fregada Yo soy Joaquín Arredondo Y vengo a vengar la muerte de mi hermano ¿Qué? Tengo cómo comprobarlo ¿En verdad eres Joaquín Arredondo? Ay, de nuevo a trabajar Ay, amiga, lo dice con unas ganas Ay, es que yo ya no quiero seguirme cereando Ni yo tampoco, pero ¿quién nos manda a ser pobres? Ay, oye Ay, ese suspiro ¿Cuál suspiro? Estás enamorada Claro que no No, 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 no Esa sonrisa y ese suspiro te delatan, amiga Bueno, tienes razón Estoy súper enamorada ¿Quién es? Nadie No, no me puedes decir el pecado a medias No lo conoces Ay, a mí se me hace que es aquel Juancho ¿Juancho? ¿Qué te pasa? Se llama Juan de Dios Bueno, pero está bien, papacito Eh, respeto Ay, pues si te lo digo con respeto De que está papacito, está papacito Yo no me fijo en eso Ay, no me vengas con eso De que está bueno Ay, está buenísimo Bueno, sí lo está, pero tiene un corazón de melón ¿Y cómo es en la cama? Norma Ay, es solamente simple curiosidad, amiga No soy mensa, eso no se cuenta Luego se lo bajan a una ¿Y ya son novios? Sí, me lo pidió ayer Pues a ver cuándo me presentas al Juancho formalmente Juan de Dios Bueno, pues a ver cuándo me presentas a tu novio Juan formalmente Ya que regrese, salió fuera Ay, qué emoción ¿Dónde chingados estabas cuando Luis te necesitaba? Es una larga historia Pero ahora vengo a recuperar el tiempo perdido ¿Ya para qué? Luis está muerto y tú y yo ni siquiera nos conocíamos Hasta hoy Hubo problemas Que realmente No comprenderías No me importa Tú como hermano mayor Tenías que protegerlo Tenías que cuidarlo Este es el colmo Nunca se va a componer este pinche pueblo Y es el quinto ataque, comandante Mauro y sus hombres Tienen el pueblo en caos No estoy enterado de nada Tuve que llevar a Bijao al fútbol Me vale madre Que sea el hijo del presidente Te quiero aquí siempre Sí, comandante Vámonos Tenemos otro ataque Mauro y sus hombres Poncho te dará el expediente en el camino Vámonos Chingada madre Ahí está la detective La ley mandó fuerzas especiales Para tomar el caso, comandante ¿Ya le la fregas, pareja? No empieces, pareja Bastante tengo con mi pinche huerco ¿Sigue igual de perdido? No, prende el chamaco ¿Sabes qué es lo que necesita? Unas buenas nalgadas Ya está grande para eso ¿Entonces una madriza para que se enderece? Garas no me faltan Pero la vieja se mete También a ella por dócil ¿Qué pasó, pareja? A la mujer no se la debe de pegar Mi vieja no se mete conmigo Cuando se trata de madriar a los hijos Sobre todo Mis hombres y yo Tenemos todo bajo control Este fue el quinto ataque Más de 50 muertos, comandante No se ve que tengan todo bajo control Disculpe, comandante Pero de aquí en adelante El trabajo es nuestro ¿A ti quién te pidió permiso de peinar? A mis hombres lo respeta, comandante Comandante, usted ya no tiene nada que hacer aquí Es mejor que no se metan Si tienen algún problema Discútanlo con el gobierno Está bien Ya nos veremos en otra ocasión Pinche comandante Siempre de malas Estos güeyes de la policía Siempre llegan tarde Y la verdad es que nosotros somos mejores Ya bájenle Que también a ustedes los puedo correr Si no hacen bien su trabajo Cuando miro tu cara Me refleja esta bella sonrisa Que me da recuerdos Que no olvidaré Tú me has hecho sentir el cariño La inocencia que tuve contigo Que tal vez de niño nunca imaginé Muchas veces te dije que te quiero Que mi amor era puro y sincero Y tú contestabas diciendo que no Pero hoy que todo ha cambiado Y una esperanza me has dado Toda mi tristeza ya se terminó Reverdeció el amor Que hace mucho tiempo Ya estuvo marchito El agua de tu amor Ha revivido mi corazoncito Muchas veces te dije que no Te dije te quiero Que mi amor era puro y sincero Y tú contestabas diciendo que no Pero hoy que todo ha cambiado Y una esperanza me has dado Toda mi tristeza ya se terminó Reverdeció el amor Reverdeció el amor Reverdeció el amor Reverdeció el amor Que hace mucho tiempo Ya estuvo marchito El agua de tu amor Ha revivido mi corazón Ha revivido mi corazón ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? Mauro Guerra Entonces saben de mi fama Lo vemos como rumores ¿No tienen miedo? Todo en la vida es un riesgo Somos una familia Pero si la misma sangre nos jode No dudamos en enviarlos para el otro lado Nosotros no somos traicioneros Por eso mismo no aceptamos que nos traicionen Lo sabemos Salud señores Salud Salud Señores Si nos permiten un segundo Ahorita regresamos Reynaldo Véyame Ahora sí Mauro Guerra Te vamos a atrapar Quietos Que nadie se mueve ¿Qué carajos hacen? ¿Qué no ven que estamos infiltrados? Les advertimos que no se metieran con nuestro trabajo Esto lo empezamos nosotros Y ha muerto mucha gente Con ustedes o sin ustedes Todo hubiera pasado igual Es la última advertencia Es mejor que se alejen de este operativo Mira nada más quién está aquí María la Persinada ¿Y qué? ¿Todavía andas con tu bola de pandillitas perras? Pues prefiero mil veces a mis amigas Que andar con una bola de mujeres baratas Uy, uy, uy Ahora resulta que la monjita sacó las uñas Pues sí, que me busca, me encuentra Ay, ay, suéltame, suéltame Ey, mendigas montoneras ¿Pero qué les pasa? Suéltela, suéltela, suéltela ¿Qué te pasa, maldita? ¿Qué les pasa, par de estúpidas? María y Norma que vienen a echarnos pleito No es cierto Mejor cállate, María La verdad no sé por qué te tenemos aquí De seguro se está acostando con el patrón Si eso es cierto, yo misma te mato, pendeja Ese hombre es mío Si yo fuera tú, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? Ya te advertí Pues no, te tengo miedo No tienes por qué tenerme miedo Como quiera tienes todas las de perder Juan de Dios decidirá a quién quiera al final Te guste o no, yo soy la mano derecha de Juan de Dios Vete a meceriar, que es lo único que sabes hacer ¿Tú qué? Nada, que me estoy dando cuenta que no eres la mano derecha del patrón Sino su pendeja No vuelvas a repetir eso Yo no soy María Yo sí sé defenderme Así que bájale Mi hijita Qué grande y qué preciosa está Choco, Choco Cállate, cabrón Choco Choco Papá Qué gusto verte de nuevo, papá Mi hijita, ¿cómo estás? Bien, te extrañé bastante Mamá 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 Regresó papá José ¿Tú aquí? Sí, mi hija De carne y hueso Ya lo veo Ya pasaron Acaban de pasar hace un momento Sí, no hubo ninguna novedad Vente para acá Bueno, allá voy, Tony Veo que son puntuales Claro Nos interesa entrar en el negocio Trajo las armas Claro Vengan para que las vean Como pueden ver Son armas de las mejores ¿Y qué esperamos? Dánoslas para empezar el negocio No tan rápido Sé que son policías ¿De qué está hablando? No te hagas pendejo Pero no se preocupen Sé que están protegidos Lárguense Pero no se vuelvan a cruzar en mi camino ¿Ustedes de nuevo? Mira qué preciosa nos recibe No me toques, imbécil ¿Dónde está tu madre? No está Entonces tú la vas a pagar ¡Suéltalo, cabrón! ¡Qué bueno que llegaste, papá! ¿Qué, no? ¿Son bastarda? Bastarda tu chingada madre No se meta, viejo O le partimos la madre A mí los dos me pelan la corneta Mi hija, vete para allá ¿Qué pedo traen? Lárguense Esta es mi casa ¿Cómo la ves? Y lárguense de mi propiedad Esta propiedad es mi patrón Y no crea que me asusta, viejo Somos dos contra uno Ya estamos parejos Por esa vez, ganan Pero vamos a regresar Esta propiedad va a ser para nuestro patrón Cueste lo que cueste Alguien nos entregó Carajo, poco nos faltó para detenerlos No, poco faltó para que nos chingaran Hay que investigar quién nos delató En cuanto lo sepa No se la va a acabar ¿Estás bien, hijita? ¿No estás herida? ¿No estás lastimada? Estoy bien, papá Tengo mucho miedo, papá Sí, mi hijita, tranquila ¿Quiénes son esos pendejos? ¿Qué te importa? ¿Cómo no me va a importar Si esta es mi casa Y ustedes son mi familia? No son nadie Son unos malvados, papá Trabajan para un tal Mauro ¿No lo conoces? No, no lo conozco Pero lo he escuchado mencionar mucho aquí Pues no te preocupes Que yo me las puedo arreglar solas No, mujer Yo estoy aquí para defenderlas Mejor vete Ahora mucho menos que nunca Me voy a ir de aquí, ¿entiendes? Están amenazadas Es la tercera vez que vienen, papá Ya nos han amenazado con matarnos Si no les dejamos el rancho Ya no están solas Estoy aquí para defenderlas No necesitamos de tu ayuda Mamá La otra vez te golpearon ¿Se atrevieron a ponerte la mano encima? Sí Casi la dejan muerta Pero como ves Salieron huyendo como cobardes Porque aquí estuvo papá Ahora menos que nunca me voy de aquí Prefiero tratar con unos delincuentes Que con un alcohólico Mujer Yo ya no soy alcohólico ¿Para cuatro pinches años que no toma? Me vale madre cuántos años sean Esta es mi casa Este es mi rancho Y ustedes son mi familia Y yo de aquí no me voy Y menos si están amenazadas Por esos pendejos Tengo mucho miedo, papá No te vayas No, mi hijita No me voy a ir ¿Qué horas son esas de llegar? Ya vas a empezar Vienes borracho ¿Qué chingados te importa a ti? A mí no me hables así Soy tu padre y a mí me respetas Pues entonces no me dirijas la palabra ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Ándale Te faltan pantalones ¡Suéltalo, Víctor! Anda, pinche mandilón Ahí está tu vieja ¡Obedésela! ¡Déjalo! ¡Ay, hijo! Vienes tomado otra vez Tú también vas a empezar, mamá Pero me tenías con el Jesús en la boca ¿Qué es lo que le está pasando, mi amor? Los motivos los están, mamá ¿De qué te quejas? Mi padre es igual que yo de borracho Vente a acostar, mi amor Ay, Diosito ¿Qué voy a hacer con este muchacho? Mira qué hipócrita Me criticas a mí por andar de borracho Tú estás peor, fíjate ¿Qué? ¿No me dices nada? Tengo la razón, ¿verdad? Ya, hijo Vete a dormir No, déjame Quiero ver cómo este bueno para nada se emborracha Mírale, cálmate, hijo Tranquilo, ¿sí? No, tú no eres nadie Quiero que me diga qué tengo que hacer ¡Cállate, pendejo! ¡Oh, Víctor! ¡Déjalo! ¡Quítate! ¡Tú no te metes en esto! ¡No le vuelvas a poner una mano encima a mi hijo! ¡Quítate! Yo no necesito a nadie que me defienda Tranquilo, tranquilo ¿Qué? Ustedes me aburren Ya estoy alto de todo esto Mejor me largo ¿No ves lo que haces con él? No dejes que lo eduque Por eso nos falta respeto A golpes no vas a resolver nada Es lo que necesita No, Víctor Lo que él necesita es amor Claro Ayer casi me matan trabajando ¿Y él? Ni en cuenta Él no tiene la culpa Lo que te sucede en el trabajo Déjalo en el trabajo Aquí no me traigas tus problemas No me toques Déjame en paz Y ahora no sé qué chingas voy a hacer ¿Qué tanto discutan? Es que Oscar llegó otra vez tomado Tengo miedo No te preocupes Yo te protejo ¿Por qué será así, mi hermano? No lo sé Pero prométeme que nunca vas a ser como él Te lo prometo ¡Padre Joaquín! ¡Padre! ¡Qué gusto de verte, hijo! Bienvenido a tu casa Gracias, padre Pues pasaba por aquí Y dije Voy a saludar al padre Joaquín Qué bueno Qué bueno que viniste Porque también tenía que darte las condolencias De tu hermano que falleció Fíjate nada más Ay, ni me lo recuerde, padre Que para eso regresé al pueblo Yo sé que andas en tus cosas Mejor déjate de tus cosas ¿Qué andas haciendo y ya? Mire, padre La muerte de mi hermano No va a quedar en vano La venganza no es buena, hijo Pero la justicia sí Sí, pero la justicia de Dios No puedo esperar esa justicia Vamos adentro y platicamos mejor, hijo No, padre Diga lo que diga No voy a cambiar de opinión Entonces deja que te hable como amigo Hábleme como sea Pero no voy a cambiar mi manera de pensar Muchas veces hablé con Luis Y le aconsejé que dejara el camino lleno de espinas No, padre No me venga con sus sermones Yo vine a vengar la muerte de mi hermano Y lo voy a vengar Escúchame Escúcheme usted Sangre por sangre Ojo por ojo y diente por diente Joaquín Si no quiere que le falte al respeto Mejor aquí la dejamos Entonces déjame hacerte una oración Hágalo cuando termine mi venganza Y rece por las almas de los pendejos que voy a matar Los mismos que mataron a mi hermano Con su permiso, padre Dios padre Te ruego Que ya no se derrame más sangre En este pueblo Padre Germán Ay padre Germán Necesito hablar con usted Qué bueno que viniste Hija, es tocante de lo de tu hijo, ¿verdad? Yo no, padre Lo sé, lo sé, hijo Se trata de Oscar, padre Ya no sé qué hacer con él Cada día está de mal en peor Sí, padre Mi hermano maltrata mucho a mi mamá Y ya estamos hartos Ya no sabemos qué hacer, padre Todos los días llegamos rachos a la casa Hija, mejor pasemos para adentro Sí, padre Disculpe amigo ¿Dónde puedo encontrar a Mauro Guerra? Oiga, yo a usted lo conozco Sí, no veo de dónde A mí se vea que este fue el que se metió en problemas a irme a otro negocio Pues si no se quiere meter en problemas conmigo ¡Dígame dónde carajos lo encuentro! Lo siento, pero no lo conozco No sé dónde puedo encontrarlo No puedo dar la información Mauro Guerra ¿Por qué? Desgraciado Delincuente y traicionero ¿Usted lo conoce? Lo estábamos investigando Pero llegaron los detectives Y nos quitaron la chamba ¿Eres policía? A la orden ¿Pero estás tomado? Si un cirujano opera drogado ¿Por qué no puedo tomar yo? ¿Dónde puedo encontrar a Mauro Guerra? Ese es el problema No se encuentra Déjese de tonterías ¿Por qué tiene tanto interés en él? ¿Qué le importa? Entonces no puedo ayudarlo Venganza, amigo Venganza Póngase en la lista, amigo Méndico borracho Luis Arredondo ¿Qué dijo? Usted es el hermano De Luis Arredondo, ¿no? ¿Cómo lo sabe? ¿Verdad que no estoy tan pedo, amigo? Yo conocí a su hermano Y me enseñó una foto suya Ahorita no me interesan los recuerdos ¿Dónde puedo encontrar a Mauro Guerra? Si usted lo quiere encontrar Vaya al rancho de Bernal ¿Dijo Bernal? Sí, ya le digo José Bernal Mauro tiene la mira en ese rancho Y no va a descansar hasta conseguirlo Gracias, amigo ¿Dónde está Poncho? No sabría decirle, comandante Man días que no aparece Ha tomado el chip en serio Alguien así no me sirve Dele chance, comandante Tiene pedos en su casa Y nosotros tenemos pedos aquí ¿Qué dice la detective? Ya se comunicó el gobierno Y nos queda cerca del operativo ¿Y piensa quedarse con los brazos cruzados? Ni madres Vamos a hacerlo por nuestra cuenta ¿Y si se entera el gobierno? Para entonces ya va a estar detenido Mauro y sus hombres Me gusta su forma de pensar Hola, mi amor Mi vida, buenos días Ya levántate No, me la quiero pasar todo el día contigo Ay, pero no puedo Y tengo que ir a la casa de los tíos O sea, ¿me vas a dejar solo? Solamente por un rato Nos vemos en la noche No, para la noche falta mucho tiempo ¿Cómo que falta mucho? Si ya son las doce ¿Las doce? Sí En la madre Me tengo que ir ¿Se puede saber dónde está ese hijo de la chingada? No sé Es tu sobrino Yo no soy pilmama de nadie Disculpa, tío Se me hizo tarde Por unas pinches viejas perdemos tiempo Mira, tío Si tú miras a esa mujer Te enamorarías de ella Cuando se trate de negocios Olvídate de las pinches faldas Disculpa, tío ¿Qué, tío? ¿Ni qué la chingada? ¿Amaras esos pinches huevos o se los corto, cabrón? Me vale madre que seamos familia Está bien ¿Ya hiciste la cita con esos pendejos? Ey, aguas con el Mauro Es un hijo de la chingada y nos pueden traicionar Sí Ya hice cita con ellos Nos están esperando en la bodega Está bien Y si ese pinche Mauro es cabrón Y tiene huevos Yo los tengo más grandotes Así que ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Adiós! Por fin llegaron estos pendejos ¿Qué crees esto es un juego? Conmigo bájale de huevos, cabrón Venimos a negociar y punto ¿Dónde están las armas? Aquí están ¿Dónde está el dinero? Conmigo te la pelas, cabrón Mira, Mauro Conocemos bien tus movidas No nos quieras ver la cara de pendejos Cuando usted diga, jefa Todavía no Queremos agarrarlos a todos ¿Ya ven cómo el comandante estaba cegado? Mauro Guerra es solo un principiante El narco Tony Es más maldito Quiero verlas antes de pagarlas Armas del Mercado Negro ¿Son auténticas, tío? Claro ¿Qué auténticas, ni qué la chingada? No me quieras ver la cara de pendejo, cabrón Bajen sus armas Están rodeados Maldita sea Ni Tony ni Mauro No entiendo Lo teníamos todo planeado ¿Y ahora qué haremos, carajo? Pues ni modo Esperar otra oportunidad ¿Qué? Qué bien se ve, papá ¿Verdad, mamá? No sé Ni me importa Aún no quiere ¿Qué? 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 Joaquín Arredondo, nos volvemos a encontrar Me da gusto que te acuerdes de mi nombre ¿Cómo no voy a acordarme del pelado con el que me tomé la primer copa después de cuatro años? Bueno, pero te dije que iba a ser solamente una y te lo cumplí ¿Lo cumplimos? ¿Qué pasó? ¿Qué te trae por estos rumbos? Tenemos algo en común, tu rancho ¿Qué? No me digas que tú eres de la gente de Tony No, ni siquiera lo conozco No te hagas pendejo Tranquilízate José, yo solamente vengo a hablar de Mauro Guerra Sí, ese cabrón se quiere quedar con mi rancho De eso me enteré Por eso vengo a ayudarte Muchas gracias Pero no necesito tu ayuda Está bien Pero no lo veas por ese lado ¿Cuál es la urgencia de verme? Se nos escapó ¿Mauro Guerra? Reinaldo Pascón Y también ese Mauro ¿Reinaldo el narco? Ese mero Los teníamos a los dos juntos ¿Y él qué tiene que ver con todo esto? Comandante, por eso se le quitó el caso Reinaldo Pascón iba a llegar aquí Ya había hecho cita con Mauro Guerra ¿Reinaldo Pascón aquí? Pero la mala suerte nos cayó encima Ahora entiendo todo Víctor, ¿qué haces aquí? Poncho Qué bueno que vienes Tómate una copa conmigo Llevas días tomando El comandante está muy enojado Dile que no mames Ahora que si quiere Lo dejo No es broma Está a punto de correrte Vámonos Ah, déjame en paz No quiero ir a ningún lado Vámonos, te digo Ya dejen de pelear Mejor tómense una copa Ay, sobrino Qué grandote papacito estás Ay, tía Y tú estás como quieres Ay, papacito Mejor me voy No voy a ser el diablo Ya ni la chingas No seas puerca Es tu sobrino ¿Y tu noviecita? Novia, yo no tengo Noviecita, mija ¿Y Nayeli? Nayeli ¿Cómo la conoces? Fue mesera en el Table Dines que trabajaba Qué chiquito es el mundo Pero no hablamos de ella, mija Venga, venga Ay, tía Cuando Dios te mande a llamar porque necesito que nos ayudes. Claro que sí, Perla. Tú irás. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero que formes parte de nuestra organización para atrapar a tu tío. Ah, caray. Para atrapar a mi tío. Sabes que mi tío es de mi familia y no puedo fallarle. Eres el único que nos puede ayudar en esto. Sí, soy el único que nos puede ayudar en esto, pero muy peligroso. Si mi tío se da cuenta, me puede matar. Déjame pensarlo. Y claro que te ayudo. Ay, Gisela. Es que Juan de Dios es un amor. Ay, Norma. Hombres así no pueden ser. Tienes razón. Seguramente esconde algo. Claro. ¿Con eso de que viaja mucho? Bueno, pues es un hombre de negocios. Eso dicen todos. ¿Cómo está mi niño preferido? ¿Cómo está mi niño preferido? ¿Dónde está tu mami? ¿A dónde se fue? ¿Estás jugando con el perrito? Ay, charelo, charelo, boludo. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Mira nada más cómo te llenó de perros el perrito. A ver, vente. Vamos a buscar a tu mami. Vámonos. Vente, corre. ¿Cómo te fue hoy, mijo? Vente, ¿qué te importa? Oscar, es una pregunta. Ok, mamá. No seas metiche. Déjame en paz. Mira, mejor ponte a comer. Ándale. Arroz otra vez. Ya estoy harta de arroz. Todo el tiempo arroz. Lo que pasa es que ya no sabíamos. Nosotros ya terminamos. Hijo, tú acabas de llegar. Ya no sabemos cuándo vienes y cuándo no. Ándale, come. Está bueno. No, no, no. Esta no me gusta. Tú haces puras porquerías, mamá. Antes te gustaba mi comida. Sí, mamá, pero no arroz todos los días. Cometelo. Mira, está bueno, hijo. Ok, no quieres desperdiciarlo. Ten. Cometelo tú. Oye, cabrón. ¿Qué no ves que estamos queriendo aquí cenar en paz? Tranquilo, mijo. Espérate. No seas grosero. No seas grosero. No empieces, por favor. Tranquilícense. Ya estoy hasta la madre de esta familia, por favor. Ya déjeme en paz. Ya me quiero largar de aquí. Oscar. Me largo de esta casa. Ya. Tranquilo. Pues ya mejor lárgate. No te queremos aquí. No empiecen, por favor. Oscar, siéntate. Te traigo otro plato. No quiero nada. Tranquilízate, hijo. Eres igual a mi papá. Me largo. Hijo, espérate. Oscar. Mira, ya hablé con el padre Germán. Ya estoy hasta la madre. Tú y el padre Germán para mí se pueden ir al infierno. Hijo, no blasfemes. Espérame, por favor. Todo va a salir bien. Oscar. Mamá, déjalo que se vaya. A ver si en la calle así aprende. Llámelo. No quiero nada. Oscar, espérate. No te preocupes, mamá. Nosotros sí te queremos. ¿Qué? Pinche vida la que me tocó a mí. Yo te las puedo mejorar, mija. Lucas, aléjate. Estás re buena, mija. No te puedo dejar ir. Mauro no te deja. A Mauro ni le interesas. Déjame. Mi hermano te anda buscando desde hace un rato como loco. Déjame. ¿Qué haces? No, qué mejor que hacer, hija. Ahora las llevas a los puestos. Déjame, Lucas. Déjame. Quítate. Déjame más. Quítate. Déjame. Está muy bonito su rancho, señora. Muchas gracias. Son muchos años de trabajo y de esfuerzo. Hijos de la chingada. ¿Qué vamos a hacer, José? Ustedes solamente obedecer. No se preocupe, señora. Nosotros nos encargamos. Pero, José. Llévate a las muchachas a un lugar seguro. ¿Y ese qué carajos hace aquí? Viene a cumplir su amenaza. Vámonos, muchachas. Tenemos que ir a escondernos. Vámonos. Se les acabó el plazo. ¿Qué plazo? Ni qué la chingada. Suéltame. Suéltame. ¡Suéltala! ¡Suéltame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, no te mueras! ¡Mamá! Hija mía, cuida mucho de tu padre. ¡Lisa! ¡Lisa! Cuida mucho de nuestra hija. Sí, pero no te despidas, tranquila. Voy a hablar de un médico. Quiero que sepas que te perdoné hace tiempo y nunca te he dejado de amar. ¡Mamá, no! ¡Mamá, no te mueras! ¡No! ¡No! ¡Esta, mamacita! ¿Dónde vas? ¡Ay, pero por qué a mí? ¡Ay! ¡Cállate! ¡Debo estar en la camioneta! ¡No! ¡Por favor, de esta, mamá! ¡No! ¡No! Ok. Sabes, yo ya quisiera crecer y formar mi familia. Es que ya no aguanto a mi hermano. Siempre se la pasa maltratando a mi mamá y borracho. Ay, Lorenzo, pero para eso hace falta todavía mucho tiempo. No te creas. El tiempo vuela. Pero, ¿sabes? ¿Quieres casarte conmigo? Me encantaría, pero es que ahorita no estoy en mis planes formalizar con nadie. Lo siento. Vas a ver que voy a trabajar muy duro para sacarte de donde trabajas. Ay, Lorenzo, eres muy bueno. ¿Cómo te sirves? Ya mejor, gracias. Quiero disculparme. No tienes por qué hacerlo. Estoy muy enojado conmigo por no haber estado cuando mataron a mi hermano. Quiero que pares. No me pidas eso, por favor. No quiero otro arredondo muerto. Gracias. ¿Por qué? Por haber querido tanto a mi hermano. Él me hizo muy feliz. Lo sigues queriendo, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo. Siempre vivirá en mi corazón. Pero sé que tengo que hacer mi vida. ¿Cómo pudieron permitir eso? Baja el arma, comandante. Baja el arma o le pego un disparo. Baja el arma, comandante. Este cabrón es sobrino de Tony Pascón. Lo sé, pero también es uno de nuestros agentes. ¿Cómo? Mi tío no sabe que soy agente secreto. Pero él investiga todo. No a su familia. Pero no perdona ni a la familia. Lo sé. Si le hacen una chingadera, aunque sea de la familia, se les quita. Se nos hizo fácil meter a Juan de Dios al operativo para atrapar a Tony Pascón y de pasada a Mauro Guerra. ¿Pero cómo chingados permitieron que Mauro se llevara a mi novia? No sabíamos que iban a atacar el rancho de José Bernal. Esto es el colmo. Les entregué a Tony Pascón y se les escapa. Se nos escapó de las manos. Creo que hay alguien que le está pasando información. ¿Qué? A mí se me hace que él mismo nos traicionó. Al fin y al cabo, qué sobrino de Tony Pascón. ¿Está usted pendejo, comandante? Le puedo asegurar que Juan de Dios es de los mejores y un profesional cuando se trata de trabajar. No lo sé. La sangre es más fuerte que nada. Se equivoca, comandante. Juan de Dios es incapaz de hacer eso. ¿Puede ser uno de tus hombres? No, nosotros sí somos una familia y no nos traicionamos. Pero tenemos que encontrarlo de cualquier forma. En eso estamos. En cuanto sepamos algo, vamos a terminar con todo esto. Oscar, hijo, ¿regresaste? No, ni Dios lo quiera. Hijo, perdóname por no poder ser la madre que tú deseabas. Te prometo que voy a cambiar, pero quédate. No te vayas. Mamá, tú no estás mal. El que está mal soy yo. Pero, ¿sabes qué? Mejor vete al diablo. No, hijo, no me digas eso. Quédate, por favor. No. Me voy. Allá tengo otra vida. Allá donde tengo saco toda esa porquería que tengo. Pero, ¿sabes qué, mamá? Para mí, tú estás muerta. Hijo. ¿Qué te pasó, hermana? Ese hijo de la chingada me violó. ¿Quién? El tal Lucas. Hijo de su chingada madre. Mauro Guerra y sus hombres resultaron ser unos desgraciados. ¿Y tiene a mi Nayeli? Ve, rescátala también antes que te la desgracien, sobrino. Ese Mauro es un hijo de la chingada y no sabemos dónde se encuentra. Yo sí. Te prometo que voy a vengar tu muerte a mi vida. Haz lo que pague, papá. Eso tenlo por seguro, hija. A ese Mauro Guerra. Ya se lo llevó la chingada. Tengo miedo, papá. No, mi vida. No tengas miedo. Yo me sé cuidar. Sí, papá. Cuídate mucho. Te prometo que voy a volver muy pronto. No me lo prometas. Júramelo. Yo nunca juro. Las promesas se rompen, papá. Júramelo. Esta promesa no voy a romperla. Ya desperdicí muchos años de mi vida lejos de mi familia, lejos de ti. No vuelve a pasar. Te lo prometo. Y es hora de irme. ¿Te tienes que ir? Sí. Ya apareció Mauro Guerra. Es tiempo de cobrarle. No te preocupes, mi amor. Voy a volver. Te tomo tu palabra. Pero si no vuelves, te revivo y te vuelvo a matar. Eso no va a pasar, mujer. Luis nunca prometió volver. Y lo mataron. Y tú sí. Espero y lo cumplas. Dame la bendición. Juan de Dios ya nos informó dónde está escondido Mauro Guerra. ¿También va Pascón? Sí. Ahora sí ninguno se nos escapa. ¿Pues qué esperas? ¡Vamos! ¿Entonces qué? ¿Los echaste de agancejarme a la vieja? ¿De verdad te gusta tanto? Sí. Pues órale, güey. Llegale, atáscate. ¡Ay! ¡No! ¡Salte! ¡Eres un gordo inmundo! ¡Salte, güey! Cuando me saquen de aquí te voy a aguantar la madre. ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡No! Vamos a ver un segundo cuando te saquen de aquí. ¡No, güey! Padre, qué gusto verlo por acá Padre, tenemos unas botas muy bonitas para usted Padre, ¿qué estás haciendo por aquí? Hijo, vengo que te vi a entrar y vine a verte por tocante lo de tu madre No, no me interesa Hijo, es tu madre, ella está sufriendo demasiado Hijo, que no te das cuenta que Dios da muchas oportunidades todavía para seguir y cambiar la vida Hijo, ¿hasta dónde piensas llegar tú? Ya le dije, padre, que no me interesa, por favor Hijo, hijo, pero es tu madre, hijo No, es mi camino, padre, por favor Hijo, no seas ingrato, hijo ¿Qué pasó, Oscar? Aquí le traigo ese teléfono Muy buen trabajo Toda la información que me has estado pasando me ha salvado el pellejo Hijo, tú eres el que le das toda la información a este delincuente Nomás confiéselo, padre, y todo será perdonado Padre, es mejor que se vaya Tu madre angustiada por ti, y tú le pagas con esto, hijo Sus consejos no me sirven de nada, padre Yo no vengo a darte consejos, solo sé que eres un mal hijo Eso no se va a poder Veo que la fiesta ha comenzado ¿Qué se les ofrece, señores? Vengo a buscar a Mauro Guerra No se encuentra aquí ¿Cómo que no está? No está ¡Vamos a buscar! ¡Más cuidado, cabrón! ¡Más cuidado! ¡Necesito ir al baño! ¡Necesito ir al baño, por favor! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Me chileas de pelo! ¡Me lleva a la chingada! ¡Abro Guerra! ¡Sal, cabrón! ¡Qué chingados quieren! ¡Ahora sí se te llegó la hora, cabrón! ¿Dónde está Nayeli? ¡Nayeli, ¿dónde está? ¡Nayeli, ¿dónde está? ¡O nos dices, o te llego! ¡Lleva la chingada! ¡Te estás metiendo con la familia! ¡Y eso no lo toleramos! ¿Y toleras a la familia traicionera? ¿De qué hablas? ¿Le dices Juan de Dios o le digo yo? ¿Qué se traen? ¿Me ibas a traicionar con este don nadie? No, tío. La traición está desde el comienzo. Tu sobrino nos ha estado viendo la cara. Es un agente infiltrado. Tío, déjame explicarte. Déjame explicarte, tío. Eso no puede ser. Pero, tío. Tú sabes que te tengo que matar. Te estás equivocado, tío. ¿Qué está pasando? Los caído Tony y su gente. ¿Y qué hacemos? Vamos a donde está la muchacha. Ahí los esperamos. A ver si muchos huevos. ¡Renaldo! ¡Búscalo! ¡Desaylo! Sí, señor. ¡Búscalo! ¡Juan de Dios! Una guía de mi amor. Qué bueno que llegaste. Él también es nadie. Un saludo. 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 Este va por mi esposa, hijo de la chingada Esa por mi hermano Ay Dios, cuánto mal he pagado con mi familia Ahora que regresa a la casa, madre, te voy a pedir perdón Quiero ser el hijo que siempre has deseado No darte latas, que no te estés preocupando por fin, madre Voy a hacer todo lo posible Ay Dios mío Cómo te quiero, madre Tanto que te he pagado mal Ay Dios Ya todo terminó, papá Sí, mi hija Tu mamá ya nos cuida desde el cielo El rancho ya no tiene problemas Ahora vamos a recuperar el tiempo perdido Joaquín Regresaste, Joaquín Claro, te lo prometí Y aquí estoy Ya está vengada la muerte de mi hermano Mamá, 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 perdóname, mamá Despierta, por favor, mamá Mira lo que hiciste, es estúpido Eso es lo que querías, matar a mi mamá Por tus méndigas borracheras Mamá Dame, mamá Mamá Despierta 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 Mamá ¿Qué hiciste? Tuve que hacer varias gestiones Pero por fin, me dieron mi cambio A mí ya me habían dado de baja Hablé con mi jefe No quería, pero Al final de cuentas Lo convencí Eso mismo me dijo Y para que sepas Vamos a estar juntos en los operativos Qué buena noticia Eso yo se lo pedí El jefe te tiene ley Me comentó que eras el mejor elemento Antes de agarrar el vicio Ya ni me recuerdes Que me están dando ganas de echarme unas Eso no lo digas ni de broma Bueno ¿Por dónde empezamos? Me dieron un pitazo Al parecer es un lugar donde distribuyen droga De esos pitazos todos los días Llegamos Y nada Nuestro trabajo Es ir a todas Pues vamos A lo mejor ahora sí los agarramos Vamos primero a la oficina Y después vamos a esa dirección ¿Le vas a decir al jefe? No Mejor le damos la sorpresa ¿Le vas a decir al jefe? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! Seguramente fue un ajuste de cuentas Así es Podemos avisarle al comandante Vamos ¡Gracias! Tienes que ponerte las pilas El jefe te lo advirtió Que la primera que hagas Estás fuera de la policía La verdad tiene muchas consideraciones conmigo Otro, ya me hubiera corrido Y dime ¿Cómo están tus hijos? Bien Nomás mi hijo es el más grande Está muy apachurrado Se siente culpable de la muerte de su madre Habla con él Y conviértete en su amigo Ey ¡Gracias! 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 ¿Qué te refieres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!